¿Y qué pasa, famboys de Sony Heroines? Sopramando el sándwich de la PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a decir son dos cosas muy importantes para que no os perdáis todo el contenido gratuito que estoy trayendo al canal. Así que estar suscritos al canal es un paso, ¿vale? Porque veo que hay muchos hermanos de Xbox que ven mis vídeos. Espero que todavía no están suscritos al canal. Y el segundo, más importante aún, es que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita. Así de esta forma no os perderéis absolutamente nada del contenido gratuito que traigo diariamente al canal y de todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. Dicho esto, hermanos de Xbox, atentos, porque en esta ocasión os traigo un regalito que sé que os va a gustar a todos los hermanos de Xbox. Y es que atentos, porque Xbox está celebrando los cuatro años, ¿vale? Que hace que tenemos ya el Xbox Game Pass. Sí, ya han pasado cuatro años de tener el mejor servicio jamás creado para los usuarios del mundo de los videojuegos. Pues bien, ¿cómo lo va a celebrar Xbox? Pues muy fácil, por todo lo alto y grande. Y es que atentos, porque muchos hermanos de Xbox ya están reportando, ¿vale? Para que veáis el símbolo Xbox oficial. Ahí tenemos la fecha. Y es que resulta que muchos usuarios y hermanos de Xbox están reportando, ¿vale? Que les están regalando nada más y nada menos que cinco meses de la suscripción del Xbox Game Pass. Y eso la verdad es que es maravilloso. O sea, realmente de repente recibir esa notificación de Xbox, del equipo de Xbox, y de repente ¡BOOM! Ahí tienes cinco meses totalmente gratis para que disfrutes del Xbox Game Pass. Es maravilloso, de verdad. O sea, es impresionante la cantidad de regalos que nos está haciendo el equipo de Xbox por estas fechas. Y es que recibir esos cinco meses del Xbox Game Pass, pues sinceramente creo que a todos los hermanos de Xbox nos alegra y muchísimo. Ahora os estaréis preguntando, ¿vale? Tetehater, ¿cómo puedo saber si soy uno de los afortunados en recibir estos cinco meses del Xbox Game Pass? Pues es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es ir al correo, ¿vale? Electrónico, ese que asociases tu cuenta cuando creases tu cuenta de Xbox. Entonces te vas a ir a buzón de entrada y ahí tienes que recibir el correo electrónico por parte de Xbox, el cual te dará un código, el cual lo tendrás que canjear, donde pone canjear códigos, y una vez hayas puesto el código que te ha mandado el equipo de Xbox, automáticamente tendrás cinco meses del Xbox Game Pass totalmente gratis en tu cuenta. Otra de las formas para verificar que si has recibido estos cinco meses del Xbox Game Pass, pues tienes dos formas más. La primera, desde la misma videoconsola, a través de los mensajes y notificaciones, ahí tienes que tener una notificación por parte del equipo de Xbox, el cual, ¿vale? Te está dando la enhorabuena por ser elegido y obtendrás cinco meses del Xbox Game Pass. Otra de las formas, ¿vale? Para saber si has sido afortunado en recibir este código, ¿vale? Estos cinco meses del Xbox Game Pass, es a través de la aplicación, tanto de Xbox, ¿vale? Como de la aplicación del Xbox Game Pass. Ahí tendrás que haber recibido también una notificación, la cual, pues, te está dando la enhorabuena por recibir estos magníficos cinco meses del Xbox Game Pass. La verdad es que es una auténtica pasada de repente ver esa notificación y decir, vale, el equipo de Xbox me acaba de regalar nada más y nada menos que cinco meses del Xbox Game Pass. Es maravilloso, la verdad. O sea, es una auténtica pasada. Quiero que me dejéis en los comentarios todos los afortunados que hayáis recibido ya estos cinco meses del Xbox Game Pass. Enhorabuena a todos vosotros. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. Tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Matichi009, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, AndresilloElPro, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT y Ángel David Franco, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón. Gracias a vosotros puedo hacer lo que más me gusta, traer el contenido de Xbox para mis hermanos de Xbox. Adiós. A todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por AlcaV, F.F, Nobs, FabiánXD, Paco PiñaX, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, ArtuQO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morales, XXFrancoXXCrack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mad 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolf, Mau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Losal, Doctor Primus TC, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, HanAnimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, CosCódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, AfuFue, Price, Josh Moffer, Aknalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.